Para mi hermano Chiricano Si se necesitan brazos Aquí hay cuatro entre los dos Dale que dale Chiricano Canta mi canto de hermano Y cuando termina el día Ya hay tiempo para disfrutar Una cerveza Atlas bien fría Nos la ganamos igual Cerveza Atlas bien fría Suavecita, suavecita Suavecita y sabrosona Lo bueno de cada día Dale que dale Dale que dale